muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con mucha información y nuevas imágenes de tour de france 2021 y pro cycling manager 2021 una verdadera avalancha de información lo llamaba yo en la miniatura y es que creo que es así porque tenemos nuevas imágenes nuevos datos cianide ha publicado en su página de steam muchísimas cosas del juego así que vamos a intentar resumir oslo todo para que os enteréis de qué viene en el nuevo tour de france 2021 y también en pro cycling manager 2021 este es el trailer que salió ayer lo vamos a poner unas cuantas veces pero también os quiero enseñar ahora ya las nuevas imágenes que no están incluidas en este trailer que ha distribuido cianide y también na con la distribuidora del juego las primeras imágenes son estas que tenéis aquí que me ha enviado la propia desarrolladora aquí tenéis bueno una imagen en un plano bastante cercano del pelotón pasando por una zona campestre y no con bueno pues ciclistas de ineos de adier de trex sega fredo esta es otra esto tiene pinta de que es un descenso vale en un puerto de alta montaña con esos efectos de sol que ya estaban en los juegos anteriores recordad que el motor gráfico es el mismo por lo que estamos viendo así que mejoras gráficas no esperéis en caras o en detalles esta es otra parte del descenso con una curva cerrada a la derecha vemos a un corredor de education first estas son las que corresponden a tour de france 2021 ahora después os voy a enseñar las que corresponden a pro cycling manager vale más imágenes de este pelotón esto tiene pinta de que es cola del pelotón con un un corredor de baby hoteles ahora os voy a repasar todas las novedades todos los equipos que se van a incluir todo este tipo de cosas pero antes quiero repasar las imágenes porque evidentemente bueno pues el impacto gráfico es lo que primero nos llama la atención a muchos no otra vez el pelotón en este caso pasando por debajo de un acueducto por lo que parece o junto a un acueducto de las carreteras francesas con corredores de total direct energy de israel del loto bueno con mayots que aparentemente están actualizados y esta ya corresponde a pro cycling manager no os asustéis los de tour de francia porque en tour de francia no creo que haya lluvia sí que la hay como veis aquí en pro cycling manager hay lluvias y además mayots de manga larga como veis para el frío y todo este tipo de cosas muy clásicas precisamente de las clásicas del norte de europa esta imagen cenital desde arriba con una victoria de van der pool todas estas ya pertenecen a pro cycling manager 2021 los que son habituales del juego bueno pues ya me diréis que seguro que controláis más más que yo de pro cycling manager si hay alguna novedad en cuanto a rótulos gráficamente bueno esto es por ejemplo la elección de equipos antes de una carrera con jumbo visma ahí vemos también al bike exchange ahí podemos ver el nuevo mayor de bike exchange también hay kubeka asos bueno pues equipos clásicos y equipos nuevos que han cambiado de patrocinador para este año esto tiene pinta de que es el modo carrera de pro cycling manager porque sale actuación personalidad discovery gas o algo así como un descubrimiento o análisis y también carreras con técnica bueno ese tipo de cosas y este es el perfil debut van air parece que es una especie de marcado de las formas o bueno pues un poco su calendario no del año con milan san remo parís niza sabéis que por ser que man ayer hay multitud de carreras y de etapas que ahora por cierto también vamos a repasar el número total en esta recopilación de información que voy a hacer ya con el el trailer de fondo el trailer que salió ayer os lo voy a poner un montón de veces luego repetir en las imágenes por si os queréis quedar con algún detalle aunque siempre lo podéis pausar el vídeo y ya está pero bueno vamos con las novedades respecto a tour de france 2021 que hay muchas han profundizado en la página de steam del juego mucho más de lo que lo hicieron ayer en las redes sociales desde cianide y desde nacon lo primero el 3 de junio es la salida del juego en playstation 4 xbox one y pc va a salir un poquito más tarde en playstation 5 y xbox series x no ponen fecha pero dicen que va a salir un poquito más tarde esto contradice lo de ayer porque ayer parecía que iba a salir todo a la vez bueno pues no en play 4 xbox one y pc 3 de junio y un poco más tarde para consolas de nueva generación play 5 y xbox one xbox series x perdón el modo my tour nos decían que iba a haber más personalización bueno pues vamos a poder personalizar en el modo my tour a la hora de hacer una carrera personalizada a nuestro gusto los días de descanso las etapas y también los equipos participantes recordando que me pasó a mí en la tierra no adriático que como no se podían elegir en el 2020 los equipos participantes nos quedamos sin van der pool y sin alpe sin fénix bueno pues en el nuevo my tour si se va a poder hacer vamos a poder elegir simular por ejemplo un giro una vuelta españa con las etapas que queramos y además seleccionar los días de descanso cuando nosotros queramos un poco y también los equipos que van a participar para evitarlos por ejemplo pues a los equipos que había conti pro baby hotel es los más pequeños después los podremos sacar para que no queden raros en simulaciones de grandes vueltas en total tour de france 2021 va a tener 89 etapas en total y por cierto también se van a poder elegir las selecciones participantes en el campeonato del mundo en cuanto a equipos son 19 equipos world tour y también otros equipos que no son world tour como alpecin fénix baby hoteles arkea samsic y total direct energy no sabemos además incluirán otros conti pro franceses y belgas como los que había el guante y estos equipos un poco así más raros y más pequeñitos bueno tampoco lo vamos a echar mucho de menos aunque es verdad que al final le dan variedad al pelotón pero estos son los que están confirmados luego en cuanto a etapas de momento no se ha anunciado nueva licencia no sabéis que últimamente casi todos los años llegaba pues la paris rubé la lieja estas cosas este tipo de clásicas o pequeñas rondas de momento no hay ninguna licencia nueva que nos hayan informado a lo mejor lo tienen guardado y lo dirán más tarde lo que sí tenemos son las 21 etapas del tour lógicamente luego las nuevas etapas de la paris inicia de este año la paris rubé la lieja bastonia lieja y nuevas etapas de este año del criterium do 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 fine eso en cuanto a las que están licenciadas las oficiales luego las no oficiales repiten la brace cap éstas salen por ejemplo en líder pro brace cap euro tour el open tour y el campeonato del mundo campeonato del mundo que no tiene licencia por tanto el mayor de campeón del mundo seguirá siendo bueno pues bastante justito y luego hay dos que son no oficiales nuevas y que van a contribuir a tener más variedad de etapas en el juego hay una que se llama les tres le tres juegos de provance algo así como las tres jornadas de la provenza las tres etapas de la provincia que te evita que es una ronda de tres etapas le tres juegos de provence y luego uno que se llama giro de como claro esto no sabemos muy bien qué va a ser giro de como esto suena pues no sé podría ser el giro de lombardía o así no sé si será la milán sanremo tipo simulada porque no tiene licencia oficial no creo que sea el giro de italia ojalá ojalá esto que se llama giro de como ojalá fuera el giro de italia me extraña sinceramente pero bueno tiene pinta de que es alguna clásica o alguna ronda por etapas pequeñita que discurre por italia seguro por aquello de giro de como así que bueno pues vamos a tener que esperar a que nos den algún detalle más de esta ronda que no es oficial está junto a esa francesa que tiene pinta de ser tres etapas son las novedades para ampliar el calendario líder pro y también tener más variedades en my tour luego marcas reales que van a llegar con el nuevo juego es que hay un montón de información ya os digo que no quiero hacer el vídeo muy largo pero quiero repasarlo todo despacito va a ver cascos láser que eso ya salieron el año pasado cascos cuadros y ruedas de la marca especializer luego también ruedas vision cascos rudy project ruedas corima cascos hjc cascos poc cascos poc cuadros eruda y también cuadros merida que tengo yo aquí mal apuntado cuadros merida sabéis la antigua el antiguo equipo varín merida que ahora es varín mclaren bueno pues los cuadros merida van a estar en el juego y también finalmente los cuadros canyon que si no no me equivoco yo son los que llevamos vista además de algún otro equipo bueno pues en marcas la verdad es que se ha aumentado y esto le va a dar más realismo el año pasado reales eran los cascos láser y creo que había otra marca por ahí si no recuerdo mal las que vestían hay un bobismo ya sangre puede ser pero el caso que ahora hay muchos encuadros en ruedas en de todo cascos a ver si está este aumento de marcas a mí sí que me gusta bastante luego más elementos oficiales del tour de francia como por ejemplo los arcos de kilómetros serán más parecidos a los reales los del último kilómetro los de los 5 20 y también nuevos banderines oficiales del tour de francia en el recorrido y que no sé si a lo mejor nos dará alguna pista de si hay viento o no hay viento porque el viento además es algo que también va a cambiar en la nueva edición en cuanto al mayor realismo del pelotón que prometían también bueno pues los favoritos van a correr más juntos el mayo tamarillo va a intentar ir más en cabeza va a haber persecución de escapadas tempranas con menos equipos porque antes prácticamente entrarán todos mejor comportamiento de la persecución de esas fujas y también mejor comportamiento cuando un equipo quiera reducir el pelotón para seleccionar lo entiendo de que a algún final en alto o cosas así luego los objetivos cambian también aumentan ahora se va a seleccionar o se va a poder seleccionar el rol de cada corredor del equipo antes de la etapa no sólo dentro de la etapa ya con el pinganillo sino antes y luego se va a mantener y se va a poder cambiar con el pinganillo también porque si queremos poner incluso antes de la etapa ya a alguien que nos proteja a otro que salga a las fugas tal pues se va a poder hacer incluso antes de empezar para no tener que parar con el pinganillo nada más empezar la carrera luego haber más influencia de la recuperación del atributo recuperación en la forma del corredor y ojo esto es importante va a haber una nueva forma que se llama estado de gracia y que la vamos a conseguir por cumplir objetivos de etapa lo de pues queda entre los cinco primeros o conseguir el mayor de amarillo o tales los objetivos que salen muchas veces antes de nuestra etapa y que favorecen generalmente la recuperación que nos dan un punto extra si los cumplimos unos puntos extra pues ahora también nos van a dar acceso a un nuevo estado de forma que se llama estado de gracia el viento lo que os decía antes ahora las zonas con poca probabilidad ya no se van a anunciar en el perfil de la carrera pero cuando haya viento de verdad nos lo va a decir nuestro director también van a aumentar a tres por cierto las bases de datos personalizadas en el editor o sea que vamos a poder hacer como tres listas como 33 perfiles o tres pelotones con nuestros stats personalizados por ejemplo o con plantillas titulares y de reservas de los diferentes equipos no una como tenemos ahora sino tres se supone como si tuviéramos tres partidas algo así es lo que he entendido yo luego en cuanto a los idiomas no cambian los mismos idiomas que siempre y las voces van a seguir en inglés y en francés y finalmente bueno pues los requisitos para pc que os muestro aquí en una imagen para los interesados en adquirir el juego y jugarlo en pc que sois que sé que sois muchos requisitos los básicos a la izquierda a la derecha tenéis los recomendados windows 7 es el mínimo el recomendado por ejemplo es windows 10 y luego ahí te obtenéis los datos de gráfica y un montón de cosas más que los aficionados a pc vais a saber de esto mucho más que yo bueno pues decidme si hay muchos cambios respecto al año pasado o no y todas estas cosas esto en cuanto a tour de france 2021 es que es una barbaridad pero es que luego también en cuanto a pcm hay también muchas otras historias en el modo carrera por ejemplo en pro cycling manager 2021 se puede crear el equipo gestionar uno existente llevarlo a lo más alto y al ser el director deportivo vamos a poder contratar corredores patrocinios las finanzas hay que controlar las finanzas saneadas el equipamiento porque tenemos un equipo de imax de se va a contratar personal que esto está muy bien muy bien entrenadores ojeadores entrenamiento hay que enviar a los ojeadores para descubrir a futuras estrellas del ciclismo dirigir el equipo de desarrollo bueno esto la verdad es que está muy bien en el modo pro cyclist en este modo se crea el ciclista se une a un equipo y mejoras tus habilidades para intentar ganar las carreras bueno esto es como el líder pero no de tour de france el mayor amarillo dice que nos aguarda aquí completa los objetivos fijados por el manager para destacar y aumentar el poder de negociación para futuros contratos con tu equipo o con otro porque aquí puedes cambiar de equipo en pro cycling manager en este modo pro cyclist también se incluye un árbol de habilidades para aumentar el nivel del ciclista y bueno pues es la verdad es que parece bastante profundo también hay nuevo sistema de objetivos lo han revisado para que sea un poco más libre y realista ahora se puede fijar cualquier número de objetivos para los corredores pero es verdad que si hay un exceso de objetivos eso les puede afectar a la fatiga hay que reconsiderar decisiones de forma constante durante la temporada nos dicen porque las circunstancias imprevistas como la fatiga el cambio de calendario tal van a afectar a la moral de los corredores también se ha desarrollado una inteligencia artificial para gestionar los objetivos de los corredores y para mejorar la asignación de líderes de las carreras importantes de la temporada y este nuevo sistema dicen que también implica cambios en el sistema de forma y de fatiga porque por ejemplo los tipos de carreras se tienen en cuenta para la gestión de la fatiga y algunas carreras y condiciones pues son más exigentes que otras las clásicas con pavé lógicamente meteorología competir por puestos en la general todo este tipo de cosas todo esto permite nos dicen una mecánica de juego más dinámica siguiendo un calendario provisional que tal vez tengamos que revisar durante el año por ejemplo cancelando alguna carrera importante en el último momento antes de un objetivo principal porque el corredor pues ya está muy cansado ya tiene altos niveles de fatiga eso está muy bien luego mejoras en la gestión de la forma y de la fatiga por parte de la ia sobre todo nos dicen en lo relativo a la forma para objetivos de mitad de temporada en el tour de francia y de final de temporada como las vueltas y los campeonatos del mundo y las clásicas una novedad importante en pro cycling manager 2021 los campeonatos europeos y las selecciones nacionales se han añadido los campeonatos europeos carreras también contra relojes online en ese calendario de la temporada y estas dos carreras funcionan como el campeonato del mundo es decir mediante selecciones nacionales esto significa mayores distintivos para los ganadores como el del campeonato del mundo una y ha mejorado para selecciones nacionales para el campeonato del mundo y para los europeos criterios más realistas para la formación de equipos y corrección de problemas del antiguo sistema porque ciertos líderes no participaban en eventos aunque el trazado fuera apropiado para ellos ahora ya sí lo van a hacer nuevas selecciones nacionales en la base de datos para garantizar que hay equipos suficientes para las carreras europeas página de selecciones nacionales rediseñada bueno un montón de cosas para esos campeonatos nacionales otra novedad meteorología más realista el tiempo tiene un impacto mayor en la fatiga y en la moral de los corredores ciertas carreras son famosas ya sabéis por implicar cierto nivel de riesgo asociado a la meteorología por ejemplo no sé las clásicas de las ardenas pues ahora esto afecta a los ciclistas y a esa fatiga en el modo carrera la meteorología ahora es consistente con las carreras por etapas y se han utilizado datos meteorológicos reales para crear un tiempo realista día tras día o sea que entiendo que irán por porcentaje de precipitaciones o de calor o de frío está bien luego las marcas y equipamiento oficiales nuevos son parecidos yo creo que son los mismos prácticamente que van a entrar en tour de francia cascos laser luego cascos cuadros y ruedas especializer vision rudy corima hjc pop también merida o cráneo más cositas también hemos añadido dice en una serie de elementos oficiales del tour junto al trazado esos arcos y los banderines que decíamos antes hay ciertas cosas que son comunes a los dos equipos a los dos juegos y por último nos cuentan que han mejorado el comportamiento del pelotón en los sprints sobre todo las llegadas con muchas curvas continuando con los esfuerzos por mejorar la interfaz de gestión han rediseñado la página de equipos y han añadido también nuevas estadísticas para los corredores como por ejemplo participaciones en carreras importantes detalles del día de la carrera o los resultados nos cuentan que han mejorado las simulaciones rápidas para aumentar el realismo o mejora de los resultados y la consideración del pavés por ejemplo en la pared rubé o también mejora de las clásicas de media montaña consideración de la característica de media montaña y de los ajustes para mejorar el realismo de los resultados como por ejemplo en la flecha balona o en la vieja bastonia vieja también se tiene en cuenta la etapa 21 en las grandes vueltas para aumentar el realismo las etapas llanas que se celebran en el último día de carrera dice como en el caso del tour de francia en los campos elíseos ahora terminan con una llegada al sprint o distancias por ejemplo también mejoradas en las etapas de contrarreloj ahora las diferencias son un poco mayores dicen para aumentar el realismo en la simulación de las etapas y finalmente han añadido una regla para permitir que los mejores equipos profesionales del continente reciban una invitación a todas las carreras del world tour para el mejor y a todas las carreras que se celebran en un solo día para el segundo los creadores de mods pueden ajustar además este parámetro en la base de datos esto es lo que se refiere a proseguir manager 2021 también os dejo por aquí los requisitos del sistema de este juego que bueno pues en principio es exclusivo para pc este sí que no va a salir en consola aunque ayer bueno pues se daba cierta confusión no al respecto de que podría salir también en consolas porque lo anunciaron lo anunciaron todo bueno pues conjuntamente junto con un tour de france pero lo normal es que este próximo manager salga exclusivamente para pc y con estos datos estos requisitos que acabáis de ver para que me dais si os llega o no os llega a vuestro pc y bueno pues poco más tampoco me quiero enrollar mucho más para hacer un vídeo demasiado largo ya os decía que era una avalancha de información nuevas imágenes bueno ni rastro de modo online de momento es verdad que para como está en 2020 2019 mejor que vaya pero bueno yo entiendo que irán haciendo más anuncios próximamente por supuesto voy a estar muy atento para traeros los todos y que estemos todos con el hype por las nubes por el nuevo tour de france 2021 y pro cycling manager 2021 si os ha gustado este vídeo con el repaso a toda la información y las nuevas imágenes machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien